Se espera la determinación del juez del caso respecto de las personas que buscan ser incluidas en el programa de reconversión laboral. Ahora, si son o no beneficiadas, ya no depende de la administración. Dentro del proyecto general hemos determinado un rubro especial para lo que se llama contingencias legales. Esas contingencias legales solo las determina quién, el juez. Si el juez nos dice que la persona, cualquier persona, que por diferentes también circunstancias no ha entrado en este proceso y el juez lo considere necesario, que debe de hacer parte del mismo o que debe de hacerse los estudios para ver si es parte del mismo, pues nosotros tenemos que respetar precisamente esa decisión del juez y están los recursos pertinentes para acogerlos si el juez ordena que entre en este proceso. Entre tanto, se avanza la protección de los equinos que ya han sido entregados y se prevé plan para aquellos que se protegerán a través del futuro decreto de restricción de su uso para trabajos en la ciudad. Los equinos como seres sintientes sabemos que tienen unos derechos y para tal efecto tienen que entrar en unos procesos para que se les sean respetados esos derechos, digámoslo así. El mecanismo que se adoptó es que al entregarnos la carretilla, esta es destruida por la Secretaría de Tránsito Municipal y el equino entra a un proceso de adopción. Durante noviembre culminará todo el proceso de entrega de beneficios a los ya aprobados.